La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu. Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos echan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por la Paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, por la salud de los enfermos, también por el eterno descanso del Padre Steven. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti, yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Aumenta, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que cumplamos con amor tus mandamientos, y podamos conseguir así el cielo que nos tiene prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por, entregó todo por todos nosotros. ¿Cómo van a estar dispuestos a dárnoslos todos junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó, y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ciertamente, de todo esto salimos más que victoriosos, graciosos, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni la criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te anabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. Trátame bien, Señor, por ser quien eres y por ser grande tu misericordia, porque yo soy un pobre miserable que lleva el corazón atribulado. Sálvame, Señor, por tu bondad. Ayúdame, Señor, Dios mío. Sálvame por tu bondad. Que reconozcan aquí tu mano y que tú, Señor, lo has hecho. Sálvame, Señor, por tu bondad. Mi boca le dará muchas gracias al Señor. Lo alabará en medio de la multitud, porque se puso en favor del pobre para salvarle la vida de sus jueces. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. Junto a ti, Jesús, rezaré, tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor, en tus brazos me dejaré. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Luca. Gloria a Cristo, Señor Jesús. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Él le contestó, vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy, mañana, y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana, tengo que seguir mi camino porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedrea a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo la sala? Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Palabra del Señor! Gloria a Dios y al Señor Jesús. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pero aquí antes de responder a esta pregunta, el amor de Cristo tiene muchas dimensiones. Aquí no se trata del amor, no es el amor que yo le tengo a Cristo, que es diferente. El amor que tú le tienes a Cristo, el amor que yo le tengo a Cristo, sino es el amor que Cristo me tiene a mí. Mucha diferencia. El amor que ustedes y yo le tenemos a Cristo es muy diferente al amor que Cristo me tiene a mí. ¿Y por qué este amor? Porque nosotros le tenemos a Cristo un amor, cada uno de nosotros le tenemos a Cristo un amor frágil, incoherente y muchas veces falla. Y ese amor que falla no puede separarnos del amor del Señor. Cuando fallamos en el amor de Cristo, cuando no le cumplimos. Cuando le fallamos al amor de Cristo, cuando yo no soy recto en mis cosas. Si nosotros defendiéramos el amor que nosotros le tenemos a Dios o a Cristo, creo que estaríamos perdidos. Y hoy la palabra dice de la primera lectura, ¿Quién nos separará del amor que Él nos tiene? A nosotros ese amor de Dios, ese amor de Dios alcanza su plenitud en nosotros cuando dejamos esta vida. No hay nada más grande que el que dar la vida por los amigos, dice la lectura de la palabra. Es del amor de Dios que nadie nos puede separar. Los que han leído un poco la Sagrada Escritura recuerden que cuando Pedro iba en la barca y Pedro le pide a Jesús caminar sobre las barcas, pero Él se descuida, se separa de ese amor, empieza a ver por los lados y se hunde y le dice al Señor, Señor, sálvame. En eso consiste un ejemplo más o menos claro que nos podemos separar del amor de Cristo. Le pongo el ejemplo de San Pedro, como a nosotros nos podemos separar del amor de Cristo cuando yo no cumplo los mandamientos. Lo que vemos en Cristo Jesús es que nosotros somos libres y no estamos expuestos a ninguna clase de cadena. Cristo nos hizo libres, no nos quiere atados con el pecado, con la muerte, con las tinieblas, sino que Cristo nos quiere libres. Su amor es tan grande que no nos permitirá que nadie nos pueda vencer. Nadie nos hace salir vencedores de todos los peligros. Ese es Cristo y por eso decíamos hoy en la lectura que ni nadie nos separa. Ciertamente de todo esto salimos victoriosos. Gracias a aquel que nos ha amado, que es Cristo, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderosos de este mundo, ni los altos, ni los bajos, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor de Cristo que se ha manifestado en Dios y en Cristo Jesús. Nadie nos puede separar y apartar del amor de Él, pero el amor que Cristo nos tiene a nosotros, nadie se lo imagina. Por eso decía un santo que se llamaba el cura de Ar, que el día que nosotros reconozcamos el amor de Cristo, vamos a morir de amor. Y hoy en el evangelio que acabamos de escuchar, el evangelista según San Luca nos dice que se acercaron unos fariseos, los fariseos querían siempre ponerle trampa a Jesús y hoy le dijeron a Jesús, vete de aquí. Es como decirle metiéndole miedo a Jesús, al maestro, porque Herodes quiere matarte. Y Jesús lo trata de un zorro, pero no lo trata de una palabra así mala, sino que los zorros se esconden de noche, los zorros se ocultan. Es en ese sentido y es lo que quiere darnos la libertad, es lo que quiere darnos la alegría. Por eso hoy en este evangelio se nos habla que tenemos que siempre seguir adelante. No conviene, dice Jesús hoy en el evangelio, que ningún profeta muera fuera de Jerusalén. Y por eso el evangelio termina con algo muy bonito. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Somos bendecidos. Hoy en los días de cumpleaños somos bendecidos en acciones de gracia. Dios nos bendice cada día y si uno se pone a ver cada día las bendiciones que Dios nos regala, vamos a estar siempre alegres en el Señor. Pero antes de terminar hoy esta reflexión de la Santa Eucaristía, recordemos que la Iglesia Católica no celebra el Halloween. Y por qué, ya lo vamos a decir por varios motivos. Primero lo tenemos en Juan 14, capítulo 16, nos dice, porque mi Dios es el Señor de la vida y no de la muerte. Por eso los católicos no celebramos la muerte, sino la vida. Y también por qué, en Juan 8, 12, nos dice, porque sirvo a un Dios de luz y no de las tinieblas. Por eso la luz de Cristo, cuando recibimos el bautismo, somos luz. Recibir la luz de Cristo a ustedes, padres y padrinos, si os confía, acrecentar el niño o la criatura va descubriendo esa luz de Cristo. Juan 8, 12 es el por qué, somos luz y no tiniebla. Y por qué no celebramos Halloween, porque no quiero adorar mi casa con brujitas, con fantasmas y emblemas satánicos, dice Levítico, capítulo 18, 30, que vamos a adorar un solo Dios. Muchas personas toman esto como tradición, la calabaza, o eso es hacerle como un homenaje a Satanás, al demonio y no a Dios. ¿Y por qué tampoco celebramos Halloween? Porque me interesa hacer el bien y no el mal. Efesios 5, 10 y 11. No entregues a tus hijos a esta propaganda debido a que las tradiciones que llevan a la perdición. Nosotros tenemos que entregarlos o instruirlos a ellos en la palabra de Dios y no instruirlos en estas falsas publicidades que hacen muchas personas. Lo que nosotros celebramos es la Víspera de Todos los Santos. Por eso mañana, primero de noviembre, celebramos el Día de Todos los Santos. Entonces esto es como una pequeña reflexión de que muchas personas están erradas en este sentido. Celebramos la luz y no las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oración de los fieles. Por las intenciones de Radio Natividad, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos ustedes aquí, roguemos al Señor. Pidamos también por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, roguemos al Señor. Por nuestros familiares, difuntos, amigos y conocidos, roguemos al Señor. Por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, roguemos al Señor. En acción de gracia por los quince años de vida de Luisa Vázquez, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para dar esa gloria de su nombre, para que contiene de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos, a fin de que esta celebración eucarística sea para tu gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor, por Él los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria, de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el reino, con la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, estén siempre con todos ustedes. Con el Señor de Cristo. Como Hijo de Dios, intercambien ahora, un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado, cargaba con una cruz, Él me dijo que quería, que ayudara a caminar, que le ayudara a mis hermanos, que le ayudara a levantar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, me puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, me puedo ayudar. Él me dijo que en el mundo mucha gente no conocía su amor, que había sed de su palabra y hambre de perdón. Él me dijo que le ayudara a construir un mundo mejor, a construirlo sobre la roca, a construirlo sobre la roca, la roca de tu amor. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, me puedo ayudar. Jesús, aquí estoy, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Jesús, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Amén. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.